Hola a todas y todos. Bueno vamos a tener un directillo hoy de una horita, no mucho más, en la que vamos a ver qué es esto de docker. Ya lo hemos visto en otros directos, lo que haremos es directamente probarlo y tengo una idea clara de lo que quiero hacer, así que vamos a ponernos con ello. Vamos a estar hasta las una horita, hasta las 18. Ya os he comentado en Twitter que seguramente vaya a tener directos un poco con mayor frecuencia, va a ir ajustándome directos, cortos, directos, cortos, para poder hacer cositas de forma un poco más asiduo, un poco más más continua, no a saltos como estábamos haciéndolo hasta ahora. El último día hicimos con docker, hicimos una instalación haciendo la prueba que traía el propio ejemplo de docker en el que descargamos un código hecho en, no tengo muy claro si estaba hecho en angular, en android, en react, bueno estaba hecha con javascript y descargamos una máquina basada en node.js y lo que hicimos fue directamente arrancarla, funcionar con ella y listo. Hoy lo que vamos a hacer es intentar simular lo que es la instalación de la aplicación completa de, en este caso yo mi ejemplo que voy a utilizar es hacer el API, vale, acordaos que tenemos aquí una herramienta para gestionar APIs que estamos desarrollando, pues la idea es intentar montar una máquina que consiga varios contenedores, vale, un servicio que me dé soporte para esa aplicación. Para ello vamos a necesitar instalar por un lado una base de datos, en este caso vamos a utilizar un MySQL, por otro lado necesitaremos instalar pues el servidor de aplicaciones que será un Apache, entiendo, y además requeriremos pues de un intérprete en este caso un PHP, vale, hay muchas formas de hacer esto y yo creo que lo vamos a hacer de la forma más manual posible para entender desde desde la base toda la tecnología de lo que son los contenedores, vale, de lo que es Docker. Una vez que ya tenemos Docker con las instalaciones hechas, con las imágenes, lo que haremos luego es arrancar una serie de, o sea, con las imágenes haríamos una serie de contenedores y luego lo que intentaríamos es arrancar una serie de servicios o incluso más adelante, quizás no nos dé tiempo a hacerlo hoy, vamos a tirar con Kubernetes, vale, para poder de esta manera tener otra forma de hacer clusters. Ya os dije en el último directo en el que vimos la parte de Docker que el propio Docker ya contiene una herramienta para poder hacer clusters, vale, que sería swarm, y bueno, como se pronuncia, swarm, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, y que nos permitía hacer ese cluster, vale, esa colección de servicios o de máquinas funcionando a la vez y que exista una especie de balanceador que de alguna manera determine a qué máquina tiene que acceder en cada momento, de tal forma que podamos garantizar pues un servicio lo más posible, lo más, bueno, que tenga, que tenga la mayor, bueno, que sea, que sea de alto rendimiento, vale, que tenga la mayor porcentaje o probabilidad o, vamos, que tenga un valor muy alto de que funcione, vale, lo recuerdo ahora muy bien exactamente el término que se utiliza en este tipo de cosas, pero sería algo parecido, vale, vamos a aceptar esto, yo llevo aceptándolo un montón de veces, vale, entonces la idea va a ser que yo tengo este proyecto, vale, este API, este API de aquí que tenemos, lo que tenemos que hacer es conseguir que este API podamos tenerlo, ya os digo, en ese contenedor, para hacer todo esto voy a utilizar una máquina virtual, un Ubuntu, vamos a arrancarlo, lo tenía que haber arrancado, el último día visteis que hicimos el, hicimos un, con esta otra herramienta que nos hace el despliegue de máquinas, pudimos hacer una máquina, vale, no funciona porque requería un sistema operativo que no teníamos descargado, pero bueno, para entonces a la hora de poder hacer el contenedor, sobre todo la parte de contenedor de servidor de aplicaciones, en este caso de la aplicación web y concretamente con PHP, hay varias formas de hacerlo, una sería utilizar un paquete o una imagen que ya tenga instalado tanto el Apache como el PHP, vale, existen, si nos vamos a la página web de docker a la parte de hub, vale, a docker hub, aquí tenemos una colección muy grande de, tenemos una colección muy grande de imágenes que podemos utilizar para nuestros proyectos, vale, básicamente tenemos de cualquier cosa, de james, mongodb, alpine que sería un instalativo, node, redis, bueno, tenemos un montón, ubuntu, http, tenemos un montón, si aquí escribimos apache php, pues nos dice que, que tenemos tanto el apache como el tomcat, como el PHP, como instancias que ya hacen ambas, ya tienen ambas, las dos ya tienen las dos, por ejemplo, esta, vale, este es el apache 2, el apache 5, el problema está en que tenemos la versión 2x y el apache 5 y a lo mejor nos interesaría coger la última versión de ambas, vale, entonces habría que hacerlo de otra manera, tenemos el apache php, que es una imagen del apache php application server mantenido por yales y por pass, vale, que sería eso, pues un servicio basado en procesos, ¿no?, la p es de procesos, bueno, no recuerdo muy bien, pero podemos mirar, hay un montón de ellos, vale, cada uno está actualizado, ya veis que esto lleva dos, 18 días actualizado, dos días actualizado, quiere decir, los sistemas están bastante bien definidos, si lo que hacemos es, cogemos imágenes verificadas y publicadas o las oficiales, vale, aquí ya se complica un poco porque ya empezamos a tener menos posibilidades a la hora de poder descargar cosas que nos funcionen y que ya esté todo instalado, vale, habría que buscar si tenemos alguna historia más adecuada, yo lo que voy a hacer es, vamos a probar de mano, vamos a probar a instalarnos un apache httpd y hacernos un PHP, a ver qué podemos hacer, cómo podemos automatizar todo el proceso de auténtico, bueno, de validación de las dos cosas, aquí esto vamos a investigarlo un poquito hoy, vale, pero vamos a instalarnos un MySQL, que yo creo que es la forma más rápida de poder hacer esto, dice que hace dos minutos se ha hecho esta versión de MySQL, vamos a ver qué versiones de MySQL tenemos, tenemos la versión 8.18, la 8.0.9, la 8.0, la 8.0, bueno, la 8.18, pues simplemente podemos descargarnos esta versión, la 8.0.8, que sería, pues la versión más o menos interesante, para hacer esto podemos hacerlo de varias formas, vamos a irnos a la máquina virtual, vamos a validarnos, este es el ejemplo que hicimos el otro día, lo vamos a quitar, vamos a cerrar aquí el terminal, vamos a partir de un terminal vacío, entonces yo os recomiendo que para este caso concreto hagáis un sudo su, vale, o sea que os pongáis como superusuarios, porque docker os va a requerir muchas veces que pongáis la contraseña del superusuario, aunque sí que es verdad que si lo hacéis todo seguido, componerla sólo una vez y es suficiente, pero vamos a intentar evitar algún tipo de problemas con respecto a esto, voy a cambiar un poco el tamaño de la letra, muy bien, voy a cambiarse un poco el tamaño de la letra, a ver, tamaño del terminal, bueno, ya me estoy metiendo ya en temas que no, tipografía personalizada, monoscape 12, venga, vamos a poner aquí 13, 14, para que veáis bien, sobre todo si estáis en un móvil, vale, bueno, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a cogernos la imagen de, voy a cogerme la imagen de mysql, entonces esto se hace con docker, bueno, podemos ponernos help, a ver, estamos aquí ya entrando en un terreno que yo desconozco, así que, a ver cómo vamos a hacer esto, vamos a cogerle, y yo creo que era el pull, ¿no?, porque el pull es, coge una imagen en el presupuesto para el registro, vale, pues vamos a poner aquí pull, pull, y escogemos la imagen, la imagen que vamos a coger, a ver dónde la tengo, es la 8018, entonces pondríamos mysql, mysql, dos puntos, y quiero la última, podemos ponerle last, para que se traiga la última, vale, o directamente podemos poner una versión, y fijarnos en una concreta, que puede ser la esta, la 8018, o ponemos lastets, y nos iríamos a la última, vale, vamos a irnos a la 0818, igual si le doy, vale, y esto es la imagen, esto es lo que se trae, vale, fijaros, tiene por debajo un debian, vale, tiene un usuario llamado mysql, tiene un apt-get-update, vale, le hace el install, o sea, que está totalmente actualizado, correcto, tiene un que usa versión 1.7, coge las variables de entorno, define una serie de variables de entorno, hace un directorio, llamado docker entry point initb, actualiza otra vez todo, dice que para mysql random root password, hace un pdlgen, para mysql ssrsa, hace un pdl, vale, muy bien, genera aquí las claves, mayor 8, mysql versión 8.1, y aquí lo que está cogiendo es el, en repo, mysql, can apt-debian stretch mysql, y ejecuta el server, bueno, esto yo creo que es demasiado lo que existe, lo que se trae aquí, ¿sabéis lo que vamos a hacer? vamos a hacer nosotros una propia imagen, ¿os parece? vamos a hacer nosotros una imagen, porque yo estoy viendo que se está trayendo el mysql, y un montón de cosas, y la verdad es que, vamos a tener un sql aparte, así que en principio no debería de ser necesario, instalar todo esto, muy bien, aquí estamos, vale, yo creo que sí, lo que vamos a hacer es un, lo que vamos a hacer es una, es copiarlo nosotros todo a mano, ¿vale? o sea, vamos a hacer nosotros la imagen, no vamos a generarla aquí, entonces, vamos a, vamos a, en vez de hacer un pull de esta manera, lo que sí que puedo hacer es el pull, para tenerla ya, de la máquina de la máquina de Debian, ¿vale? para que la siguiente vez que me haga la instancia, me haga la máquina, no necesitar hacerlo todo, vale, si vosotros queréis directamente hacer una, una máquina concretamente, con mysql, y con apache, pues puedes usar httpd, este que veis aquí, y listo, yo lo que voy a hacer es, hacer la mano, que yo creo que es mejor, porque como vamos a hacer una máquina, de mysql propia, y una para mysql, perdón, para apache, y otra para, y para apache juntas, prefiero que esa máquina, esté controlada exactamente, lo que quiero extraerme dentro, ¿vale? entonces, viendo que la oficial de httpd, que tenemos aquí, la oficial, trabaja con un Debian, vale, strength slim, nos vamos a traer esta versión, entonces voy a copiarme este texto, vale, me voy a venir aquí, voy a hacer aquí un docker, pull, vale, acordaros que tenemos las imágenes que tenemos, no está así, serían estas, tenemos la versión ya del apache, porque la probamos otro día, hicimos la del http, también la hemos probado, pero realmente las que usamos son la del node, bueno, no necesitamos ninguna, todas estas las podemos borrar, pero realmente son pruebas que hemos ido haciendo, entonces nosotros vamos a crearnos aquí, una imagen nueva, que será la de Debian, para eso hacemos un pull, con Debian stretch slim, le damos, supuestamente tendría que descargarse la imagen, que luego podremos utilizar dentro de nuestra propia imagen, la que vamos a hacer ahora, ahora si hacemos un list aquí, ya tenemos también el Debian, vale, con lo cual ya lo podremos utilizar, vale, vamos a irnos a la carpeta, no sé si la tengo montada, compartido, sí, aquí, y vamos a crear una carpeta, mkdir, vamos a crear aquí una carpeta, llamada, apache, docker no phone, no tienes el docker instalado, mira, tienes que instalar, para instalar el docker, tienes que hacer, mira, con el windows, no te sabría decir si funciona, no lo he probado, ostras, yo creo que no, yo creo que lo probé el otro día, y no funcionaba, y por eso me creé una máquina virtual, vale, porque hay que instalarse el docker io, vale, entonces, tienes que instalar, tienes que hacer el sudo, apt-get-docker.io, install, sí, bueno, yo me instale un virtual box, vale, estoy en windows, estoy en windows ahora mismo, y estoy con un virtual box, al final el virtual box es para generar máquinas virtuales, no va mal, vale, no sé si conoces el virtual box, yo entiendo que sí, vale, y a ver, si aquí hago un sudo docker, docker image list, que me dice, docker shock, is docker demon running, dice que no tengo el demonio arrancado, tendríamos que arrancarlo, para arrancarlo, para arrancarlo, a ver, a ver, a ver, si tienes un windows, si tienes un windows profesional, vale, yo tengo un home, a ver, si tienes un windows profesional, directamente puedes arrancar, puedes instalarte el docker en windows, y todas estas pruebas, las puedes hacer con el docker de windows, vale, si no tienes el profesional, y te pasa como a mí, que tengo el home, tienes que hacerlo con linux, vale, si lo tienes en windows, perfecto, a mí no me deja, vale, esto lo probamos el otro día, y no me deja, me dice aquí, fijaros, cuando le doy, vale, en windows lo podéis hacer, vale, yo lo tengo aquí, fijaros, tengo aquí el instalador, se ha descargado de la propia página web, y el instalador, lo que pasa, es que a mí me dice, que tengo que tener una versión, de windows profesional, no sé si lo tenéis, ya digo que yo no lo tengo, vale, fijaros, cuando se pone a instalar, empieza a hacer aquí, descargando paquetes, y tal, tengo la targando un poco tomada, vale, sé que a veces, que si me salen, que me dice, que tenía que tener un windows profesional, vale, si no, la otra alternativa, es utilizar, el, un virtual box, versión estudiante, pero, pero, pero es un, pero es un profesional, entiendo, sí, sí, a ver, si eres estudiante, tienes la posibilidad de descargar cualquier versión de windows, yo cuando lo fui, me descargué el windows enterprise, tienes el windows server, tienes cualquier versión de tal, para ver esto, te vienes aquí, y pones winver, escribes en ejecutar, escribes winver, winver, entonces winver, te va a decir la versión de windows que tienes, vale, tienes que tener al menos la 15.063, y yo la versión que tengo, es la 19.03, vale, entiendo yo que es esto, a lo que se refiere, tengo la windows, el microsoft windows, vale, te puedes hacerlo así, o si te vienes a, una carpeta de windows cualquiera, y le das botón derecho, en el equipo propiedades, 1909, vale, pues entonces vete, mira, vete, a carpeta de windows, te vas a mi equipo, a este equipo, vale, el botón de este equipo, botón derecho, propiedades, ya te dice aquí, si tienes un windows home, un windows, eh, profesional, y si no, te instalas directamente el docker, con, si lo tienes, si tienes el profesional, el pro, profesional, o el enterprise, que supongo yo que tendrás el enterprise, porque me supongo que te habrás descargado, ya que lo tenías gratis, con licencia de estudiante, te habrás descargado la versión enterprise, que, realmente todos son windows, lo que pasa que están capados, la versión, no, pues es raro, eh, porque microsoft, te deja, te dejaba con la licencia, con la, con la versión de estudiante, incluso con fp, no sé si eres de fp, o eres de universidad, pero, eh, tenías la posibilidad de descargar cualquier versión, de, cualquier software, de los de microsoft, vale, podías descargarte cualquiera, el visual studio, el word, y estoy hablando de hace, de un par de años, es decir, supongo que lo estarán haciendo ahora, vale, no recuerdo cual era la página, así que hay una página, eh, donde te puedes descargar todas esas versiones, lo que pasa que, claro, tampoco te vas a poner a instalarlo ahora, vale, eh, lo que pasa es que las versiones que había, me descargué la que, me, vale, claro, este es el problema, si, yo, yo cuando compré la licencia, para, cuando cambié el equipo y compré la licencia, eh, decidí, dije yo, ¿para qué voy a comprarme el, el, el profesional? Si, total, teniendo linux, puedo usar el home, ahora me estoy, que sé, casi arrepintiendo, pero bueno, quiero decir, es lo que hay, yo tengo la licencia comprada, y bueno, es lo que hay, vale, no obstante, yo creo que con este, había que hacer algo más, pero yo no lo conseguí funcionar con el, el WSL con el linux bajo Windows, no consiguió funcionar, entonces lo que hice fue hacerlo con el propio, con un virtual box, como lo tenéis aquí, arranqué es un virtual box, y en el virtual box, podéis instalar cualquier sistema operativo, me instalé un Ubuntu, y tenemos una máquina virtual aquí, con Ubuntu, vale, si tenéis el virtual box, bueno, si descargáis, instaláis, hubo gran, creo que es, Bagram, Bagram, creo que se llama, me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado, pero ya no me acuerdo como es, podéis generar máquinas virtuales, de forma automática, vale, pero si no, simplemente es descargarse, os vais a la página de Ubuntu, vale, vamos aquí a la página de Ubuntu, bueno, Ubuntu, Debian, la versión de la distribución de Linux, que queréis, yo siempre trabajo con Ubuntu, pero, en su momento de trabajar con Debian, pero no me gustaba mucho, bueno, utilizaba, creo que Gnome, en vez de utilizar, no utilizaba Gnome, que utilizaba otro, y entonces el interface gráfico, no me, pero no me hacía mucho, de aquella manera, y me pasé a Ubuntu, al final por debajo, son independientes, son iguales, vale, entonces, podéis venir aquí, daros a descargar, y os descargáis la versión desktop, vale, os bajáis la versión desktop, la de escritorio, que es la más, la más corta, y estaría, Ubuntu, yo creo que está basado, pero, al final, todos están basados en Linux, en Unis, vale, Linux está basado en Unis, aunque dicen que no, y, no sé exactamente, si está basada en Debian, yo creo que en su momento los tuvo, pero ahora yo creo que son independientes, no soy yo muy experto en distribuciones, como para garantizar eso, sé que Debian es, creo recordar, que Debian es una distribución, muy, muy drástica, no, yo creo que más que problemas, yo creo que lo que tienen es que, Debian es muy drástico, entonces, no te deja instalar, cosas que no sean, GPL, no sean software libre, vale, sin embargo, Ubuntu es mucho, está mucho más relajado, entonces, te permite instalar cualquier cosa, siempre vas a poder instalarlo de las dos formas, porque al final es un Linux, y Linux por debajo, puedes hacer lo que quieras tú con él, pero los repositorios oficiales, están como más capados, en la versión Debian, que en la versión Ubuntu, vale, pues Ubuntu casi es como, el que más utiliza la gente, pero luego hay muchos más, ya os digo, está el Rehat, está el Fedora, está, bueno, ahí hay mogollón de distribuciones, cada una con su, y luego tú puedes descargarte la distribución básica, y, o sea, Linux básico, y luego montarte tu propia distribución, que al final consiste en, descargar paquetes, de diferentes personas, que hagan que tu sistema funcione, de una manera u otra, te instalas un entorno gráfico, bien basado en, no, basado en, no recuerdo cuál era el otro, y en base a eso, pues te montas tu distribución, vale, pero vamos, yo creo que todos al final funcionan igual, vale, ya estamos aquí, vamos a crear aquí una carpeta, que se llame, apache, guión php, y aquí vamos a montarnos nuestra, guay va, mv, apache, apache, guión php, aquí dentro nos vamos a montar nuestra propia, fichero de, e, e, yo creo que al final, todos van a tener algún problema, a la hora de trabajar con drivers, vale, da igual que sea la versión, ubuntu, que la versión red hat, la versión x, vale, no sé si es para más para estudiantes, pero sí que es verdad que para la versión de empresa para las empresas se suelen instalar Red Hat ¿vale? que está basada en miento, es Red Hat y luego Fedora está basada en Red Hat ya sabéis que Fedora es el si no lo sabéis, es el sombrero que que usa Indiana Jones ¿vale? es el típico sombrero se llama Fedora ¿vale? y entonces bueno, Red Hat como es el sombrero rojo, pues Fedora es la distribución que viene después ¿vale? no sé deciros si es más para estudiantes o no, pero bueno vale, vamos a entrar dentro de la carpeta ¿quién tiene especial? ¿quién? Fedora y Red Hat pues yo creo que un poco se basan igual que Fedora tienen un repositorio muy un repositorio con los paquetes que funcionan 100% en el sistema, si tú te descargas un Red Hat que es de pago ¿vale? Red Hat tienes que pagar por él si tú te lo descargas los las paquetes que te ofrece el propio Red Hat están muy controlados de la forma que te va a funcionar sí o sí el equipo entonces cuando tú tienes un servicio un sistema que requiere una seguridad de que el sistema funcione siempre requieres que un sistema operativo funcione bien por ejemplo cuando tú te contratas un hosting lo normal es que lo contrates con un Red Hat con un RH lo que sea 7, 8 ¿vale? esa es la historia cuando tú quieres descargarte un paquete tiene que irse al repositorio oficial que para poder acceder al repositorio oficial tienes que pagar si no, no te funciona ¿vale? luego más allá de eso no hay ningún problema Ubuntu pues yo Ubuntu por ejemplo he tenido un montón de problemas con tarjetas gráficas con tal y hay yo durante mucho tiempo he estado trabajando con Red Hat perdón con Ubuntu en mi equipo y lo he pasado o he cambiado porque prefiero tener Windows que sabemos que Windows como sistema operativo es único y controlado por Microsoft ¿vale? Debian o bueno cualquier distribución de Linux a excepción de Red Hat y algunos más SUSE o alguno de estos no están controlados por nadie entonces es la comunidad la que lo controla y puede ocurrirte que cuando te estás instalando cosas no puedas acceder a o sea no te funcione en ciertas cuestiones por incompatibilidades del software y demás por eso Red Hat es una versión muy cerrada muy concreta y tal ¿vale? que no pasa por ejemplo con Debian que si hasta donde igual me equivoco pero Debian lo que hacen es te deja coger cualquier cosa pero siempre y cuando sea de software libre si no es de software libre no puedo por ejemplo creo que hubo hace hasta hace poco había una historia como que no te dejaban utilizar dentro del Debian de forma nativa luego tú puedes instalarlo si obviamente es Linux puedes hacer lo que quieras ¿no? pero en los paquetes oficiales no venía el Firefox porque el Firefox tiene un logotipo que es con software es de pago el logotipo tiene una licencia tiene un royalty tiene lo que sea entonces no lo metían dentro del paquete creo recordar aquí ya no me hagáis mucho caso venga vamos a montarnos la máquina porque no me ha entrado dentro ahora aquí la carpeta está vacía y lo que vamos a hacer es crear un fichero para poder crear esa estructura de forma correcta tengo un nano tengo un nano ok vale pues vamos a basarnos en el ya os digo en el propio vale entré en .hub en .hub me fui a Linux vale me fui a Linux a MySQL ahí es MySQL ahí es MySQL entonces me estaba equivocando perdonar 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 os decía yo que me iba a crear una máquina nueva con todo esto pero no hace falta porque ya el MySQL sí que es verdad que esta es de MySQL no sé por qué me lié claro estaba leyendo esto y empecé a ver aquí que descargaba el MySQL y digo yo para instalar un Apache para que quiera un MySQL estaba viendo el script del MySQL vale vosotros podéis coger este script directamente vale fijaros lo que podemos hacer copiar este script lo podéis generar aquí si se quiere lo podéis poner aquí guardar este fichero como el nombre no lo vamos a hacer os digo que podéis hacerlo como ejemplo lo llamamos exactamente así con la D mayúscula lo llamamos así guardar control o le damos este nombre pegamos vale tendríamos este fichero aquí y si ahora instaláramos hiciéramos una imagen basada en este fichero generaría la imagen la imagen tal cual en nuestro caso no lo vamos a hacer porque ya existe una imagen en el en el docker hub vale que sería la versión MySQL la versión 818 vale entonces lo que tenemos que hacer aquí es ponerle un docker pull vamos a descargarnosla primero y vamos a descargarnos el MySQL de creo que era de demonio no no normal MySQL 2 puntos 8 0 10 no 8 0 18 8 0 18 MySQL 2 puntos 8 0 18 con los puntos vale esto lo que se va a hacer es volver a hacer otra imagen vale bueno realmente lo que ha hecho es descargarse el docker file y no estamos haciendo contenedores vale ojo estamos haciendo contenedores no estamos no estamos instalando un MySQL en nuestra máquina linux estamos haciendo contenedores estamos haciendo docker docker es para hacer contenedores o sea la idea de un contenedor es que yo me creo un contenedor aquí y una vez que lo tengo quedado aquí me puedo llevar ese contenedor a un servicio en la nube puedo irme contratar a un servicio en la nube y decirle toma este contenedor y yo sé que en ese contenedor hay un MySQL funcionando como yo quiero vale ese es el contenedor eso es lo que estamos haciendo ahora un contenedor no MySQL MySQL quiero decir yo en mi máquina no tendré MySQL yo aquí hago MySQL y no lo tengo veis no me hace estoy dando el tableta pulador y no me hace nada pero yo voy a poder arrancar un MySQL ahora vale yo puedo arrancar un MySQL puedo arrancar un MySQL dentro de mi contenedor vale yo por ejemplo si quiero ver que contenedores hay funcionando ahora haría un Docker container sí exactamente y no subes el contenedor con un Apache subes el contenedor con tu aplicación corriendo dentro de un Apache con su PHP o sea te subes el paquete completo y lo dejas ahí funcionando que el proveedor no te da lo que tú por lo que tú pagas o sea quiero decir o te da poca conectividad y tal te llevas ese contenedor de otro sitio y sigue funcionando igual esa es la idea de los contenedores vale más luego la posibilidad de tener vamos a llamarlo así granjars con lo que se llaman clusters vale que es que un mismo contenedor lo puedes replicar varias veces y haces que que estén en diferentes máquinas la misma máquina me da igual cómo y tú tienes un único punto de entrada y el sistema sabe tira contra un contenedor u otro en base a cuántos de ocupados de cada uno de ellos haciendo que tu aplicación funcione en todos ellos vale eso es la idea del contenedor vale esa es la idea vale pero primero tenemos que hacer los contenedores vamos a hacer la lista de contenedores vale yo tengo estos contenedores aquí creados que los voy a los voy a a matar todos porque la verdad es que vale me da igual no los mato no me hace falta pero bueno vamos a crear este contenedor por ejemplo necesita ser un servidor que te ofrezca que te ofrezca la posibilidad de mantener contenedores vale como por ejemplo vamos servidores de esos hay mogollón no sé cuántos son qué precios tienen pero vamos a vamos a investigar un poquito pero vamos a hacerlo dentro de linux porque estoy saliendo de fuera vamos a hacerlo dentro de linux porque no me lo abres está en ello todavía sí sí necesitas un necesitas un proveedor que te dé la posibilidad de tener esto entonces pones hosting docker bueno pues tienes supongo yo que un montón tu servidor docker solo por 3 euros al mes vale por ejemplo sí puede ser sí claro pero esto es en contenedores ya preparados ya por ejemplo entiendo vamos a ver qué dice este que nos ofrece aquí dice el servidor es cloud ideales para docker crea un servidor en 30 segundos y pruébalo 5 euros de saldo gratis al registrarte sin compromiso vale aquí te estás creando lo que es el contenedor y entonces aquí tienes precios por hora bueno mira estos serían los precios esto es lo que lo que requiere tu contenedor vale si lo quieres por mes por ejemplo por 3 euros al mes tendrías un contenedor que o sea tendrías un la posibilidad de subir un contenedor que entiendo que puede subir cualquier contenedor que requiera que tenga que tenga 5 gigas de disco duro de estado sólido SSD tenga entre 1 y 2 cores vale y 1 giga de ram vale esto sería por ejemplo y aquí me entiendo que puede subir cualquier contenedor y aquí puedes configurar tu sistema tendrías que entonces tú tienes tu contenedor en casa funcionando bien y de repente dices bueno lo quiero poner en la nube en internet vale pues contratas un servicio y dices oye mi contenedor tiene como mucho 10 gigas claro con esto que puedes hacer con 3 euros al mes pues imagínate te puedes crear un contenedor vale que tenga un EDJS y por 3 euros al mes tienes un servicio funcionando de forma económica tienes un contenedor vale un contenedor que lo tienes que hacer que entiendo que aquí lo puedes hacer de cualquier manera es más me supongo que los tendrán hasta hechos ya vale nosotros lo que estamos haciendo es creando creando nuestro contenedor entonces imagínate que tu contenedor con 5 gigas de disco y con un núcleo y con un giga de memoria tenga nada de sobra pues tienes un servicio que dentro puede tener lo que tú quieras ojo eh puede tener lo que tú quieras tú te montas tu imagen vale con todo el software que tú quieras y ya tienes un sistema puedes tener un SSH puedes tener lo que tú quieras dentro y lo tienes por 3 euros por ejemplo aquí en este que fue el primero que nos salió al hacer la búsqueda fíjalo estoy con un sistema operativo nuevo con un navegador nuevo en oculto y lo primero que me salió es bueno me salió primero Arsis es que Arsis a mi la verdad que estuve en Arsis hace tiempo y la verdad es que bueno pero mira bueno estos son hostings bueno habría que mirar porque estos ya son hostings entonces no te hablan de 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 docker pero bueno todos en principio ahora casi todos tienen para poder hacer docker o sea poder hacer contenedores porque es lo que es lo que funciona ahora Google tiene AWS o sea Amazon tiene Microsoft con Azure también tiene todos tienen esa posibilidad vale pero lo importante es entender que es esto del docker y los contenedores vale entonces ya tenemos nuestra imagen creada vale no tenemos nada tenemos una imagen llamada mysql vale si yo ahora quisiera arrancar un mysql simplemente lo que haría es arrancaríamos un mysql diciéndole crearíamos un contenedor vale que para crear un contenedor sería con docker bueno no lo conozco la estructura ya sabéis que estamos aprendiendo esto pero entiendo que es con create vale vamos a poner supongo yo que sea docker create vamos a poner aquí un help que ha pasado porque me ha arrancado esto ah porque me habéis arrancado alguien me ha accedido a alguien ha accedido a algo de la aplicación o algo vale docker create help vale y aquí tenemos interactivo bueno y si no lo buscamos oye tampoco esto sí que ya si no vamos a perder aquí mucho tiempo a ver a ver a ver que se me vuelve loco con tantas cosas arrancadas eh porque lo hago desde aquí no lo hago desde aquí a ver voy a quitar el punto de interrupción voy a darle aquí al play voy a cerrar esto para que no estorbe vale eh a ver tengo aquí arrancado esto vamos a poner aquí docker directamente vamos a irnos al ejemplo de documentación docker doc vale y arrancamos nuestra nuestra instancia por ejemplo aquí hay aquí un ejemplo de cómo arrancarlo aquí exactamente vamos a copiar esto no lo vamos a copiar tal cual vale simplemente lo copiamos pegamos aquí y le decimos oye docker crea un contenedor y lo ejecutas publicando por el puerto el puerto es el 30.000 30.0006 directamente lo ponemos así vale le vas a llamar eh mysql y vamos a poner esto un poquito más pequeño y bueno antes de hacer nada vamos a mirar que no hay que no hay nada arrancado netstat menos l vale no tenemos bueno vamos a ver menos a lo que se utiliza para páginas de esas donde escribes código y no 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 para nada para nada es decir podría ser no pero no 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 docker son contenedores donde tenemos el sistema operativo tenemos un sistema funcionando vale un sistema funcionando no tiene nada que ver tú podrías tener un docker y dentro del docker una aplicación que haga como esas aplicaciones de 3DOS School o de code bueno codebyte o de estas que son vale pero no 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 sería es más pues eso estamos arrancando un MySQL pues generar el MySQL en un contenedor entonces yo tengo mi contenedor que es el MySQL mirar para que os hagáis una idea si nos vamos a la documentación para que la veáis un poco a ver si hay alguna imagen así bonita alguna imagen que nos ayude a mira de hecho vamos a arrancarlo de esta manera mejor vale no no nada vamos a hacerlo bien vamos a crear un contenedor y que quede funcionando nada no encuentro por aquí una imagen así que os ayude a entender que es el contenedor bueno esta imagen es un poco así como ilustrativo tú tienes aquí un montón de contenedores de estos que es donde y que hay dentro de cada contenedor por dentro del contenedor hay pues esto pues alguien trabajando dentro del contenedor que se pueden hablar entre ellos vale ya bueno ya veis aquí con el vasito pero están trabajando ¿qué están haciendo adentro? tú no lo sabes lo que haya desarrollado el que creó el contenedor solo tiene una entrada y una salida entonces por ejemplo nosotros estamos montando un MySQL dentro del contenedor ¿qué va a hacer ese MySQL? pues lo que nosotros decidamos pero desde fuera lo único que va a ver el usuario es que hay un MySQL arrancado funcionando vale igual que con el PHP nosotros vamos a arrancar vamos a crear un contenedor que va a ser la instancia de nuestra API vale ¿qué va a tener dentro? pues vamos a instalarle un Debian o un Ubuntu o lo que queramos va a tener un HP va a tener un Apache esas tres cosas va a tener y nuestra aplicación corriendo dentro vale nosotros lo cerramos en un contenedor y simplemente tenemos un contenedor que yo puedo arrancar puedo parar vale puedo tener cinco contenedores iguales o cinco contenedores similares con aplicaciones diferentes vale yo mañana puedo coger mi versión de API la versión 2.0 y crearme otro contenedor con la versión 3 vale estar ejecutando la versión 2.0 de repente pasarme a la 3 ver que la gente se queja porque no funciona y pasarme otra vez a la versión anterior simplemente con decirle para un contenedor y arranco el otro que son para el arranco del contenedor estamos hablando de si está bien montado el sistema en cinco segundos paras uno y arrancas el otro vale eso es un poco la idea que se te fastidie un contenedor por lo que sea arrancas otro contenedor del mismo estilo y haces que el sistema siga funcionando si tienes 10 contenedores a la vez puedes hacer que si uno está muy saturado las peticiones vayan al siguiente y así sucesivamente es más pueden estar hasta en servidores diferentes en proveedores distintos en dos puntos del mundo completamente distinto así es como funciona esto de Docker vale es un cambiar un poco de concepto de cómo trabajar vale vale vamos a mirar que aquí que no tenemos nada arrancado vale no tenemos el puerto 36 si lo hace el balanceador de carga exactamente se puede hacer eso se puede hacer también sin contenedores vale obviamente tú puedes tener aplicaciones que te hagan ese balanceo tener diferentes servicios dentro de tu máquina con un Apache diferentes servicios arrancados diferentes apaches arrancados en la misma máquina y que haya un balanceador que vaya contra uno u otro eso ya existe pero bueno con los contenedores es como mucho más eh sabes es es vas como a algo a una entidad contenedor ahí la tienes vale bueno vamos a arrancar el vamos a arrancar el el Docker vale esto lo tenemos por aquí como como os pruebo esto vale vamos a vamos a instalarnos install el MySQL pero el cliente vale solo el cliente porque si no no vamos a poder conectarnos a nada esto estamos instalándonos en nuestra máquina Windows vale vale bueno podríamos haber hecho un telnet vale vamos a hacer un telnet vale para que veáis que no está arrancado el vamos a hacer un telnet vamos a abrir un terminal nuevo bueno ya se termino ya hacemos un telnet en localhost en el puerto 3306 telnet y me dice que no hay nada no hay nadie escuchando allí vale vamos a crear nuestro contenedor y vamos a arrancar nuestro contenedor vamos a crear nuestro contenedor entonces decimos Docker container run a ver lo tenía yo por aquí copiado el ejemplo de antes lo tenemos pero no aquí a ver donde lo tengo en Windows vale aquí pan 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 bueno da igual lo hacemos aquí vale tengo que copiar todo esto vale pegamos aquí le decimos que vamos a publicarle el contenedor pero en el puerto 3306 vale que no se conecte lo vamos a llamar mysql a mi contenedor y la imagen que vamos a utilizar es la imagen llamada mysql no me acuerdo cuál es la imagen a ver si la tenemos por aquí arriba no sé si llegaremos a verla a ver si subimos para arriba aquí a ver hicimos un montón de cosas es el taca taca mysql8 tata vale y aquí se llama esto aquí copiamos esto y la imagen que me tienes que utilizar es esta imagen vale entonces decimos a doke oye crea un contenedor y ejecútalo publicando el puerto 3306 vale bueno te desconectas de él y que le llamas mysql y con esa imagen le damos y él nos crea el contenedor y nos lo arranca entonces ahora si voy a la lista de contenedores docker container list ahora tendríamos que tener un contenedor nuevo que se llame tendríamos que haber tenido un contenedor nuevo que se llame tal pero no lo tenemos bueno no importa vamos a mirar si tenemos el internet dice que te da un poco porque no lo ha arrancado a ver docker imagen list se llama mysql sin más dice que no encuentra tú tienes que demover o renombrar el contenedor vale vamos a ver si que haya arrancado por aquí docker ps tenemos todo esto voy a matar todos estos procesos rm voy a borrar todos los que se llamen alpine latest no encuentra el contenedor bueno pues nada vamos matamos a mano ah bueno no se llaman así los contenedores no a ver espera ahora mismo se ha quedado esto un poco pillado vale vamos a matar este contenedor vale container rm alpine latest stop rm pues si no puedo borrarte así te borro así tengo que pararlo antes vale stop bueno yo creo que esto es porque los teníamos arrancados a ver si lo paró si si lo paró vale los vamos a quitar todos a mano no se porque no funciona lo de pegar no se si se puede parar esto de alguna manera container container no se si hay algún tipo de filtro a ver 10 seconds opciones container container ah bueno los puedo poner todos seguidos vale para este para copiar pegar copiar pegar copiar 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 pegar que os agarraron mucho los reyes copiar pegar si es que tenéis reyes claro copiar pegar vaya 97e la 3 es el último si solo alpine ah paga vale o sea si dices que si pongo stop alpine ah muy bien muy bien muy bien muy bien nada alpine no con solo alpine no funciona está bien está bien por lo menos te regalaste el que tú quieres no si de otras personas no no a mí que le han regalado un móvil y siempre siempre pasa esto cuando te regalan tecnología que te regalan a lo mejor justo el que no el que tú no quieres si lo que pasa es que primero hay que pararlos vale vale voy a parar de todo esto buenas voy a parar todo esto y a ver si ahora con el remove puedo decir directamente rm alpine no no voy a tener que voy a tener que matarlos todos así bueno se podría hacer un script y esas cosas vale y creo que me debe de quedar uno todavía me quedan aquí un montón ah vale ya sabes lo que pasa que debo tener arrancado el swatch sí si si los elementos son estos si a ver lo de lo de la tienda sí que lo de la tienda tengo empezado el proyecto vale lo que pasa que claro quería hacer el proyecto lo quería hacer como en plan muy despacito vale entonces estoy repitiendo a ti vale la irving y vingy x entonces tengo empezado el proyecto de lara del para una tienda virtual lo que pasa que quise hacerlo así como un plan muy muy despacito vale para que todos supierais cómo montar ese sistema empecé con mucha gana vale en mi canal de youtube y claro al segundo día segundo directo al segundo directo no porque lo hacía con vídeos en privado que cuestan un montón porque los vídeos en youtube no sé si habéis hecho algún vídeo en youtube de un vídeo youtube que claro un vídeo youtube que lleva y creo que tardo una hora en ese vídeo a mí me lleva 45 horas hacerlo más otro tanto no tanto pero un par de horas en producirlo y te queda un poco te pierde un poco la moral el que luego haya comentarios del tipo y porque no te descargas un plugin que ya lo haga entonces pierdes un poco como el yo personalmente voy perdiendo el interés aunque no lo tengo parado vale simplemente lo voy a seguir haciendo tengo poco pierdes un poco el interés en el sentido de que si tienen esa persona tiene razón en el que con la arabe montar una tienda virtual es rápido porque te descargas un plugin que te monte la tienda y ya está ahora la pregunta es ¿queréis que hagamos una tienda virtual con la arabe montando un plugin de los que haya por internet quiero decir nosotros podemos venir aquí claro yo entiendo que a todo el mundo nos interesa a todo el mundo interesa aprender sin plugins vale entonces por ejemplo yo pongo el arabe tpv vale que es la tienda virtual usar redis con la arabe vale shh eduardo redis la arabe la cosa es aprender efectivamente por ejemplo que tenemos hecho con la arabe y avanzamos si queréis vale que hemos que hemos hecho con la arabe no sé hasta qué punto llegaste a ver los vídeos que tenemos con la arabe bueno yo para mí yo creo que no hay nada complicado hay cosas más que van nos va a requerir más tiempo aprender que otras pero complicado complicado no vale mirar con la arabe en lo último que tenemos hecho algo que no sé hasta qué punto has visto los directos o los vídeos tengo con la arabe ahora estoy en un momento que claro hacer un vídeo del arabe cuando ya tengo el arabe hecho en directos es un poco más complicado pero con la arabe tenemos hecho y explicado vale explicado al dedillo lo siguiente por un lado el tema de course vale esto lo hicimos el último bueno lo hicimos al principio aquí también tuve otro comentario de alguien diciendo oye pues descárgate el plugin de course dije yo vale sí muy bien pero descargar un plugin es no aprender nada vale entonces hicimos hicimos la parte de course vale para poder invocar a nuestra tienda desde fuera del dominio vale para ello lo que hicimos fue dentro de la parte de aplicaciones dentro de los proveedores miento dentro de http dentro del mailware creamos un midware llamado course vale esto lo hicimos nosotros explicamos cómo funcionaba el course es más el último día de todos el último día de todos hicimos este ejemplo de aquí vale en un directo que vimos aquí que le añadimos la posibilidad de generarle un api o sea una una pequeña vale una clave de aplicación no sé por qué me pregunta tantas veces esto una clave de aplicación que lo que nos permite es si el usuario está con una clave y la clave es una concreta en este caso son tres ceros si además vienes desde unas ips concretas o desde un alojamiento concreto te permite acceder y si no no te permite acceder vale a lo que es la funcionalidad de la tienda sólo vimos el último día además vimos o ya empezamos a hacer un poquito la tienda vale entonces vimos cómo generar sin necesidad de conectarnos a mysql directamente y desde ahí crear las tablas pues cómo hacer el sistema de migración entonces para ello hicimos dentro de data base empezamos a crear nuestras migraciones hicimos una primera migración que es la aplicación de artículos no sé si también viste cómo cómo iba esto creamos aquí nuestra tabla de artículos muy básica vale artículo con un identificador un nombre y una descripción vale le decimos también un precio por artículo en el que le hicimos un artículo una fecha un precio un artículo y un artículo hicimos os pinté yo aquí el modelo de tablas os dije mira vamos a hacerlo de esta manera nos vamos a conectar con Laravel hicimos cómo se ejecutaría esto con Laravel para poder meterlo en este caso sería en desarrollo vale con la idea de que cuando esto lo vayamos a pasar a producción directamente subimos todo el proyecto realmente lo subiríamos a un repositorio desde desde otra cosa que también estuvimos aquí en el canal viendo que es cómo hacer todo el tema de pues el tema de las pruebas unitarias de cómo poder probar todo el código antes de pasar la producción vale ya sabéis que los pasos suelen ser la zona de desarrollo vale cada usuario cada desarrollador en su máquina tendrá una aplicación una instancia de base de datos propia con sus datos de prueba hará todas las pruebas eso se pasará a un sistema de preproducción vale o de test vale que lo que hace ahí es probar con unas unos datos mucho más elaborados pero también de prueba vale en el que se prueba bajo unas condiciones exactamente similares a las que tiene el entorno de producción ahí ahí tendremos en el juego de las de los contenedores vale fijaros tener contenedores en docker nos permite eso nos permite crear un contenedor un contenedor para producción ese mismo contenedor para para pruebas algo con un j unit lo que pasa que se hicieron con se hicieron con otras con otra con otra versión con una versión que se llama bueno también me la planteasteis vosotros aquí y estuvimos investigando un poquito con cucumber vale cumber es un sistema para hacer pruebas vale hicimos pruebas que me quedo por hacer más pruebas todavía vale porque instalamos también un sistema de control de 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 como se dice se me van los términos de la cabeza de evaluación continua de evolución continua vale un sistema de evolución continua que persiste persigue pues es concretamente esto vale que estemos en un entorno de desarrollo lo subamos por el hit o por un repositorio o por un sea un control de versiones un subversión un svn que es el subversión un source safe que es el de microsoft o con un o con un jhub que es el que se lleva ahora vale lo subamos a un repositorio ese sistema de combinación continua se descarga se detecta que hay una nueva rama con una subida hace las pruebas que nosotros definamos con j unit que no sería j unit porque estamos trabajando con php sería php unit o con las pruebas unitarias que queramos una vez que tenemos las pruebas unitarias y hemos pasado todas las pruebas en ese proceso se obtendrán unas conclusiones que bien pueden ser que el problema si plantea dudas las que quieras entonces todo eso funcionaría ahí y si funciona se pasa directamente a producción y queda en producción y si no pasa lanzaría un mensaje un correo electrónico a la gente de desarrollo diciendo oye este código está mal vale ese sería el funcionamiento con todo eso tendríamos la parte de migración obviamente la parte de migración lo que persigue es que cada desarrollador en vez de tener que modificar directamente sus tablas lo que hacen es que desde aquí me tenga el script vale con el formato que tiene el arable y ese script lo que hace es que tenemos tutoriales si tiene una web tenemos un día de una nueva así vale pues eso y con esta migración lo que permites es que todos los desarrolladores estén en las mismas condiciones y esto os explique también cómo funcionaría y aparte de aquí a partir de aquí ya tendríamos que crear nuestras rutas creo que hicimos las rutas vale pero no está la tienda montada yo si estáis interesados lo meto a la cola entonces que tenemos en la cola para hacer ahora mismo tenemos la extensión terminar la extensión y esto de toque estamos haciendo una probilla con docker así de con una lista de los temas tratados que tienen un vínculo avanzado a retroceder sí si no es una forma de seguir tutoriales sí no pilló la y que se tenga que estar organizando el vídeo con edición a ver a ver voy a volver a leer otra vez si no tenemos un tutoriales vale una lista de tutoriales por ejemplo un vídeo de una hora vale un tutorial completo de un vídeo de una hora y tuviese un adseed bueno un enlace no con una lista de los temas tratados que tienen un vínculo que avanza a retroceder el vídeo a una determinada posición sería una buena forma de seguir tutoriales sin que tengas que estar organizando el vídeo con edición sí 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 es una opción de hecho eso se puede hacer con youtube vale ya sabes que youtube tú puedes arrancar un vídeo directamente en un en un punto concreto del vídeo vale y puedes hacer que el vídeo tal sí sí eso no hay ningún problema tú puedes hacerlo sí sin problemas vale por ejemplo una cosa que una cosa que tenía youtube y la quitó es que tú podías meterle eh puntos podías meterle tarjetas como quien dice durante el vídeo con gráficas con dibujitos y podías pasar de un lado a otro yo trabajo como programador sí sí ya os lo comenté varias veces trabajo en la administración pública vale y trabajo programando concretamente programó desarrollo web también estoy encargado del desarrollo de tecnología de tecnología RFID vale codificación y también con una aplicación hecha en escritorio para imprimirlas codificarlas también gestión los servidores un poquito no es mi labor principal pero gestión los servidores donde está alojado todo esto tengo atiendo a los usuarios sí tengo desarrollado un gestor de contenidos tengo desarrollado yo desarrollado vale tengo desarrollado un gestor de contenidos en java otro en php desarrollado por mí entero eh quiero decir tengo muchas cosas vale donde estoy ahora llevo 20 años trabajando vale pero llevo más de 30 años trabajando mucho más de 30 años desarrollando código en este tiempo pues algo he aprendido no mucho pero algo he aprendido que sería usando como un sumario del contenido sí 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 se puede hacer sí sí no hay eso eso no hay eso ya os digo youtube lo bueno que tiene por ejemplo youtube es eso tú mirar no sé si lo conocéis vale mira si habéis si habéis youtube no no que vas yo no soy un experto nada ya os digo yo yo os digo que nadie es experto en todo y el problema está en que para ser experto en algo muy concreto tienes que tener un proyecto muy concreto y donde yo estoy no tenemos proyectos concretos sino que vamos haciendo muchas cosas entonces siempre te desvincular yo ahora estoy muy vinculado muy estoy muy centrado ahora en temas de programación de bueno siempre he estado en páginas web pero ahora por ejemplo con angular con temas de móviles vale estoy muy centrado ahí más luego en mi vida personal por ejemplo ahora yo programo en mi personal o sea que cuando estoy con vosotros pues programo cositas de de visión de robótica estoy metiendo mi inteligencia artificial bueno cositas que me vais preguntando y que vamos viendo como cumber como como docker como me gusta que me preguntéis y que yo me ponga y me pongas mis límites y aprenda no voy a ser experto en eso yo ya lo asumo que no voy a ser experto en eso ni en nada pero tengo conocimientos expertos y espero que seáis vosotros cuando vayáis a trabajar en una empresa real que yo trabajo en una administración pública entonces bueno ya sabéis todos cómo es eso vosotros que trabajáis en una empresa real que sí que tengáis esa capacidad de poder hacer cositas vale mirad si entres en youtube vale y abrís cualquier vídeo voy a abrir uno de los míos ya que estamos abro uno de los míos vale por ejemplo vamos a ir aquí a vídeos vamos a imaginaros que cogemos este que bueno vamos a coger uno de los que tenemos por aquí antiguos este de dinamización de robótica vale vamos a saltarnos vamos a saltarnos la publicidad muy bien mirar imaginar que yo esté tenéis aquí el vídeo y de repente vamos a parar aquí y de repente queréis hacer un enlace a esta parte de aquí para hacer un enlace a esta parte de aquí simplemente venís aquí abajo aquí a compartir le decís que empieza en el tiempo y copias esta dirección esta dirección va a saltar directamente a ese vídeo o sea yo cojo este elemento de aquí me abre otra pestaña pincho y va el vídeo justo esa posición de aquí vale fijaros este es el tiempo 412 si yo si me voy a decir tengo 500 yo bien mi grado de necesidad pero quiero aprender más lenguas de formación vale estás en la universidad vale entonces entiendo que te están enseñando básicamente c++ java bueno igual ni siquiera java estarán enseñando c++ doy por hecho vale estás en la universidad en qué rama estás hay varias ramas estás bueno en mi época había dos ramas era de sistemas ya quitando telecomunicaciones estaba sistemas y estaba gestión creo que ahora es grados entonces yo el grado que hice después me pasa al lado el grado que hice fue es el de tecnologías de las ciencias de la información vale no sé si estás en ese o estás en la de programación ingeniería de sistemas vale ingeniería en sistemas vale también dependerá de la universidad en la que estés vale ingeniería en sistemas supongo que sí que estarás aprendiendo c++ vale porque o al menos es lo que nosotros aprendíamos en c++ tienes que programar cosas por ejemplo yo recuerdo cuando cuando había que programar en había que programar cositas en computabilidad en computidad sino en cálculo en cálculo numérico creo que lo hacíamos en c++ porque el tal hicimos claro yo por ejemplo en mi época hacía una asignatura que se llama sistemas operativos en mi época que había que hacer como una especie de sistema operativo vale y lo hacíamos en c++ vale no sé si ahora creo que después y ahora fueron simplificando un poquito más vais a trabajar con eso bueno aparte de trabajar con si trabajáis si trabajáis con SQL dudo que lo hagáis con oracle lo haréis con SQL base con base no base SQL es base base no por cómo se llama pero también dependerá de donde estés estudiando si estás estudiando depende de la universidad en la que estés estudiando y si estás haciendo a distancia o presencial yo te recomiendo en c++ para hp, java y para android bueno eso ya estás bastante avanzado android en mi época jamás hemos aprendido jamás o sea java lo que se aprendía en java era hacer la típica SQL Server y SQL Server vale, si SQL Server vale o sea ni siquiera os enseñan SQL que sería para oracle os enseñan SQL Server que sería o sea os enseñan SQL y utilizáis SQL Server como gestor de base de datos que es de microsoft que por suerte es gratuito lo bueno que es el SQL Server casi, casi, casi casi SQL Server SQL es casi estándar vale porque hay muchas diferencias entre MySQL, oracle postgre y diferentes bases de datos pero bueno es fácil aprender una cosa y otra pues mira con PHP y java bueno con PHP tienes mucho ganado vale porque es un lenguaje muy básico para poder hacer cositas así de forma rápida con cemas más puedes tener muchas bases para todo que va yo creo que no lo enseña nadie SQL bueno igual en este igual ahora sí pero SQL que es de oracle nadie lo enseña yo lo uso mucho porque donde yo trabajo usamos oracle entonces conozco oracle desde la versión 6 a las debe estar la 10, la 11, la 12, la 13 debe estar la 13 o la 14 no recuerdo Haskell ostras pues Haskell tela marinera o sea Haskell y C no tienen nada que ver Haskell yo quise aprender Haskell lo puse como como bueno como una tarea para hacer hace dos años y ahí lo dejé porque Haskell es una es funcional entonces hay que cambiar de paradigma hay que cambiar de forma de pensar porque el que trabaja con C que trabaja con C es iterativo luego ya te vas a hacer más más que es que es orientado a objetos pero más o menos es iterativo pero orientado a objetos pero es que Haskell es funcionales ya una pasada entonces yo te recomiendo que para la vida diaria aprendas mínimo javascript vale javascript tanto a nivel de cliente como a nivel de servidor javascript interesante javascript es un lenguaje que va a salir ahora va a ser muy potente y luego ya si te quieres pasar a otro tipo de lenguajes yo bueno pues también miraría miraría Python porque Python también es un lenguaje que está funcionando muy muy bien ahora sobre todo para el tema de Python para el tema de de inteligencia artificial se lleva mucho ahora muchísimo Python vale tiene unas librerías Google ha liberado unas librerías con tensor flow vale se basa en tensores y sale en operaciones matemáticas con matrices que es las que utiliza tarjeta gráfica y sería muy bien yo no yo empecé a hacer cositas con javascript en mis vídeos pero no tal y luego por ahí cursos ahí mogollón el otro día en el directo alguien planteó una página muy buena era muy cutre o sea muy cutre estaba diseñada en plan 80 de los 80 vale muy básica y podemos mirarlo lo bueno de mi sistema de de mensajería es que almaceno todos los mensajes que me ponéis entonces eso está muy bien porque me permite a mí ahora buscar ese texto que vimos vale vamos a ver botchat vamos a mirar esa página hay mogollón de páginas mira yo mi página de cabecera para programar en página en entorno web siempre voy al developer de mozilla vale mozilla yo me vengo siempre aquí esta es mi página de cabecera vale problema es que aquí realmente no hay cursos bueno hay tutoriales bueno algún tutorial sí que hay vale lo bueno que tiene es que tenéis la parte de referencias y está todo muy referenciado tenéis cualquier método que queréis obtener está aquí os explica para qué versiones de navegador funciona es muy útil esto vale mira y la página que ya que me plantearon que no la he mirado o sea aquí decir también cogerlo con un con pinzas lo que os voy a decir ahora porque a lo mejor no está del todo bien y esto es esto es sql vale entonces ahora vamos a hacer aquí una consulta donde el campo mensaje lo bueno de mysql por ejemplo que no lo tiene oracle es que es in case sensitive o sea no es sensible a mayúsculas y minúsculas el like vale por ejemplo el oracle es case sensitive o sea es sensible a las mayúsculas y minúsculas entonces tienes que buscar el like y antes tienes que hacer un upper entonces bueno es un poco un poco el rollete entonces aquí puedes ponerle esto y vamos a buscar algo que sea ojo como buscamos curso vamos a darle aquí a buscar vale a ver si hay suerte por aquí y lo encontramos no va a ser fácil encontrarlo bueno es que me preguntáis más o menos lo mismo estos son todos de hoy voy a quitar aquí el límite pero no creo que haya muchos más a ver cómo pudo haber sido esto http venga cualquier dirección que tenga http vale aquí nos habéis puesto un montón de cositas la verdad pixel key estos muy antiguos voy a ordenarlos por de fecha descendente descendente vale a saber aquí 80 porque ese comentario sí que lo hice yo voy a hacer yo ese comentario a ver si encontramos el si encontramos esto vale ehh 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 vaya por dios que raro esto no? ehh 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 Avengers no! no! ahhh ehh porque ahora mismo no bueno no recuerdo pero bueno si no os lo pongo os lo pongo en vamos a poner aquí curve y supongamos que tiene un 3 subedoles en algún sitio y vamos a suponer que sólo tiene tres subedoles piscar flight que no es tan solo pachepeta nada no lo sé bueno no sé dónde lo tengo pero os lo encuentro y luego os lo digo vale lo que estábamos haciendo pues es lo que hicimos esto de aquí y luego ya empezamos a plantearnos el controlador de y aquí nos quedamos creamos un controlador de usuario no sé si esto lo viste también cuando hicimos lo de ya es que no recuerdo ahora es que podría podríamos andar buscando la consulta la consulta aquí pero no sé cómo no sé cómo buscar la consulta por aquí hay mogollón de comentarios sé que uno de vosotros dijo oye pues aquí hay un hay un hay un sitio aquí muy chulo donde poder aquí entonces era como de los 80 a ver a ver si lo sabéis podéis plantearlo y claro como siempre navego en privado no lo tendré copiado en ningún sitio eso tengo que empezar a copiar estas cositas y no lo tendré abierto todo esto no porque reinicié el equipo reinicié el equipo ya ya me hice el equipo y no lo tengo nada esto es un docker nada 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 a ver si lo vemos así a simple vista taca 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 estábamos hablando de sí cursos hay mogollón vale gratuitos y estoy hablando de cursos gratuitos porque cursos de pago hay también a patadas pero vamos a ver web cursos java script no free de esta formación bueno y luego os recomiendo a vosotros también ya estos lados lo dije un par de veces pues voy a decir en casi todos los directos hay varias páginas interesantes para mejorar a la hora de programar vale esto también lo hemos dicho mirar si abrimos un navegador bueno hay dos aunque yo me decanto más por code words bueno hay varias hay varias os enseñé dos de ellas me voy a dar más o más en code words aquí con the words lo bueno que tenéis es que de mí ya pero esto es supongo que sean de pago no a ver vamos a abrirlo aquí por ejemplo bueno te pide registrarte y tal el otro el otro eran cursos de sin registrarte pero bueno si hay un montón os recomiendo este code words porque desde aquí podéis programar no no es tanto como aprender sino que es mejorar vosotros programando vale y podéis desde aquí vosotros por eso mejorar por ejemplo podemos hacer una carta si queréis para que veáis un poco el tipo de ejemplos que hay vamos a ponerlas la más facilita para hacerlo rápido mira vamos a hacer esta primera esta primera dice que la puedes hacer vale tenéis este y tenéis el otro que es el el coding games vale vale que este es más de más como de guerras coding games este más como de guerra vale para puedes luchar puedes participar contra otras personas y a ver quién es el más rápido en desarrollar el código vale bueno pero a mí me gusta más este por ejemplo mira este dice se puede hacer esto y entonces es en cc más más puedes elegir el lenguaje en el que quieras que quieres aprender a hacer porque es aprender programar en ruby pues coges ruby y lo haces en ruby que quieres aprender en temas más gracias en temas más que quiero leer en javascript usas javascript entonces le das a javascript y te dice bueno tú tienes una campaña con tus amigos de guerra para ir a casa no pero cuando esté el tiempo de volver hacia atrás tú realizas que la gasolina está corriendo fuera de lo que tú puedes bueno que está fuera de lo que de las 50 millas para regresar tú sabes que en la media tu coche puede hacer 25 millas por galón hay dos galones vale no yo voy a acabar ya directo ya en breve o sea que ya nos vemos el próximo día que supongo que igual mañana hacemos un directo un poco más largo considerando estos factores escritos una función que te diga si tú es posible que cojas bueno que puedas hacerlo o no está muy bien también a ver hay un montón de éstas vamos a probar éste a ver y me dios con great companies si también se supone que las empresas si tienes una apuntación muy alta las empresas como que te valoran un poquito más algunas en o todo escano y estamos es lo mismo será haremos a hacernos un un singing up vamos a hacernos una alta para desarrolladores vamos a hacer aquí un alta vamos a probarlo voy a hacerme aquí voy a cambiarme la otra ventana a primer nombre vale ok vale está creándose el usuario ahí lo tenemos y puedo cambiarme esto y puedo llamarme así tener desde 5 y 16 vale ya está vale, ahí lo tenemos y aquí dice, elige tu lenguaje preferente bueno, yo como programa en C++ bueno, CCC14 este programa en CESAR voy a decirle que como estoy grabando mucho más en Javascript voy a escoger Javascript tu primer reto este es un método de introducción que te ayudará a familiarizarte con el JAPRank también en el entorno completa las funciones para solucionarme para la función solvemefirst para computar la suma de dos enteros la prototiva función sería esta donde está el tal tal entonces pues nada aquí es return a más b vale y una vez que tenemos esto le damos aquí abajo a runcode congratulations vale tú estás estudiando o es profesional soy profesional cuántos años de experiencia tienes trabajando o más de 10 y ya vamos al aquí bueno vale, aquí tengo que para confirmar aquí tenemos que confirmar el correo me supongo que me habrá mandado un correo por aquí a ver si nos llega el correillo aquí está le voy a dar aquí al correo venga vale le doy aquí a confirmar vale entonces supongo que ahora ya me tendría que ver quitar este mensaje de aquí ahí estamos vale y nada tengo un 3.4% para coger los puntos y nada aquí será me supongo que será lo igual que el otro ¿no? aprenderé 30 días los screen para prácticas serían todos estos vale ya veis que podemos trabajar con yo he trabajado con C he trabajado con C++ con Ruby con SQL con Linux con Java con Python con expresiones regulares con bases de datos formación funcional no que sería Haskell vale eso no en TG artificial he hecho alguna cosita con este no he trabajado estructuras de datos y luego algoritmos supongo que esto sea tal tal vamos a coger otra práctica a ver cómo va esto vale este lo hemos hecho compare esta tripleta pues vamos a ir a la tripleta dice que tenemos tres numeritos bienvenido a DarkSide me gusta más el modo negro sí vale dice que lo tenemos que hacer en C++ vale y tenemos que comparar la tripleta vale y nos dice que ejemplo le damos 17 28 30 92 30 y tal y el ejemplo debería salir 2 y 1 a ver en una expresión A A de 0 A de 1 A de 2 es 5 6 y 7 y B es B de 0 es 3 6 10 ahora let's compare cada individual puntuación este tal para Alicia recibe un punto recibe 0 puntos y Bob recibe un punto Alicia compara la puntuación es 1 vale entonces aquí sería 1 para el de abajo y 2 para el de arriba entonces la salida es 2 1 y lo tenemos que retornar como un array de 2 1 vale pues nada fácil ¿no? aquí sería un for tenemos un vector con lo cual podemos o hacer un iterativo o sea usar un iterador para iterar en ese bucle yo no suelo utilizar iteradores vale pero vamos a mezclar vamos a hacer el iterador por el de abajo y el de arriba sin iterador para que veáis que hay diferencia que no es diferente entre una y otra vale entonces el de arriba lo vamos a hacer con un operador normal que es in igual a 0 donde podríamos iterar solo de de se supone que todos son se supone que todos son de la misma dimensión vale pero vamos a suponer que no lo son entonces aquí vamos a crear un vector nosotros un vector de enteros vale que lo vamos a llamar resultado ya sabéis que me gusta hacerlo siempre así estamos en c++ vale y aquí siempre retornamos este resultado vale entonces aquí le decimos que i es menor que la longitud que tenga el vector de a que sería con size y más más este sería el iterador de toda la vida podríamos hacer aquí otro bloque for para el b y le decimos aquí que de mano a gana entonces vamos a decirle que bueno vamos a crear aquí dos valores esto para crear aquí dos valores podemos hacerlo de dos formas no sé si esto funciona aquí ya me matas porque ya no lo sé si esto funciona 0 0 si no funciona lo hacemos de otra manera vale si no funciona lo hacemos de otra manera vale entonces aquí podemos decirle que de mano resultado 0 más más vamos a decirle que va ganándola voy a hacerlo así porque me apetece y ahora hacemos un for y hacemos una iteración bueno ya veis que nos ayuda él y nos dice oye el for que quieres es el de arriba es el de abajo vale o yo voy a utilizar este vale porque voy a utilizar este pero yo lo escribo así aquí le tenemos que decir cuál es el iterador le decimos que el iterador es es vector iterator no como es el iterador de vectores bueno cuando no me sé algo voy a y estamos en c++ siempre voy a c++ entonces pones vector c++ y siempre me baso en el c++ vale la página de c++ y entonces aquí tenemos que buscar el iterador que sería por ejemplo con el start con el begin que nos vuelve un iterator va al iterator sin más vale sería esta estructura vale le decimos oye vas a coger un iterador de tipo entero lo vas a llamar iterador de ve vas a coger el principio ese iterador vas a hacer hasta que ve no llegas al final vale y esto vas a hacer lo mismo que de arriba solo que lo que está haciendo aquí es estamos iterando uno de los y entonces aquí le digo oye si ve si ve o sea del iterador vale que ya de por sí es un elemento el cero es menor perdonar es mayor que a en la posición y y en el elemento cero daros cuenta que al revés este ya es un entero ya vale este es un entero vale si no eso pero necesitamos el puntero porque este me devuelve esto tenemos que hacer la indirección la indirección porque si no esto me está devolviendo no a ver es que lo estoy complicando yo mucho a ver esto de aquí es fácil vale tenemos el a que es un que es un un vector vale son elementos seguidos cuántos elementos tendrá sé que son tres porque nos dice que es una terna vale pero así como somos cabezones vamos a recorrerlos los que tenga aquí size me devolverá tres entonces vamos a tener la posición cero la una y la dos que serán las tres posiciones parece para la y os dije pero es que además de así hay gente que utiliza iteradores el iterador lo haces así entonces el vector a su vez esto lo verás en la escuela en la universidad vais a ver que para en la asignatura en mi caso fue la asignatura de estructuras de datos vale se trabajan con iteradores vale entonces los iteradores lo que te permiten es que puedes iterar valores y tú simplemente recorres y le dices dame el siguiente el siguiente el siguiente y el sistema te permite iterar lo bueno que tiene un iterador es que vale para un vector no hay ningún misterio porque te devuelve el siguiente a no ser que tu iterador sea los pares entonces tu iterador sigue siendo dame el siguiente pero para un vector por ejemplo puede ser el siguiente par o está pensado más como para estructuras de árbol en el que el árbol un árbol vale una estructura un grafo una estructura que tiene una raíz y luego tiene hijos y ese hijo a su vez tienen hijos es una estructura de árbol tú el árbol lo puedes recorrer de muchas formas lo puedes recorrer en profundidad desde la izquierda desde la derecha primero el primer nivel luego por hojas o sea puedes recorrer de muchas formas lo bueno es que tú puedes construir diferentes iteradores para cada uno de esos métodos de recorrido de esa estructura vale pero tu bucle for funciona siempre igual este bucle siempre funciona este no funcionaría porque tú tienes que acceder al elemento y pero cuál es el elemento y el primero el quinto no lo sabes entonces para este caso concreto iterar sería bueno porque el iterador le dices al sistema oye dame el siguiente y el sistema o sea la estructura o sea el elemento el árbol o lo que sea te devuelve el siguiente ¿cuál será el siguiente? pues dependerá del iterador que utilices entonces si tú estás utilizando el iterador en profundidad pues te devuelve el último de la hoja de la última de la izquierda si y cuando le dices el siguiente pues él sabe que tiene que irse a su padre ver si no tiene ningún hermano si no irse a su padre cogerte el padre y devuélvete el padre y si no lo tiene pues se va a su hijo o sea es decir se encarga del iterador y tú simplemente iteras simplemente dices dame el siguiente dame el siguiente hasta que termines ¿vale? que sería esta estructura de aquí ¿qué pasa? que el iterador devuelve un puntero devuelve el puntero al siguiente elemento y esto de aquí lo que devuelve es el propio elemento porque le estás diciendo esto que es un puntero hazme la indirección o sea dame del puntero el contenido del puntero que sería esta función de aquí entonces ahí estoy comprobando este entero con este entero si es más grande lo que tendré que hacer es deshacer lo que hice arriba o sea esto lo desharía y sí que lo que haría es al 1 le sumaría 1 de tal forma que si por ejemplo el A tiene 4 elementos y el B tiene 2 los dos últimos ganan el A y no el B el problema lo tendríamos si el A tiene 2 y el B tiene 4 que en ese caso tendríamos un problema muy gordo porque nos faltaría iterar habría que hacer comparaciones aquí abajo de qué pasa si el A es más grande que el B bueno en este caso sabemos que son los 2 de 3 y no hay ningún problema lo devolveríamos y estaría ya resuelto el problema probaríamos el código y me da fallos en todo esto vale ¿por qué falla? buena pregunta a ver el primer caso dice te doy un 5 y un 3 un 6 bueno de momento está devolviendo 1 y 2 y nunca puede ser así bueno sí sí se esperaba 1 y 1 ah vale 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 quieto 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 me falta una comprobación más bueno me dijisteis algo me dijisteis algo lo tengo aquí F ah sí no falta un caso un caso especial no sí podríamos ponerlo pero yo sé yo sé cuál es el caso el caso es que que sea igual si es igual sabes el caso igual tengo que contemplarlo aquí esto es porque porque estoy sumando aquí uno vale entonces en mi caso si son iguales si son iguales tengo que restarle tengo que deshacer esto porque ya ni sumaré uno ni el otro entonces este es el esta es la cuestión vale que me dio aquí un error de si como vale bueno lo haríamos así lo que pasa es que en vez de hacerlo así lo vamos a hacer de esta manera si este es mayor le sumas aquí y si es menor le sumas aquí y si no y t es menor que a de i vale vale porque me está dando aquí un problema resultado y más uno si no paréntesis y t es menor que a de i cierra esto y lo pruebas aquí abajo haces un for haces un for a ver a ver a ver a ver a ver ah bueno pues jolín porque me falta aquí un if jolín vale esto y entonces ahora ya funcionará vale el anterior también funcionaba si lo habíamos puesto el igual supongo yo que se le pueda poner aquí supongo yo que se le pueda poner aquí un se le pueda poner aquí un ce out a igual a a de i y a bueno eso está mal chicos menuda menuda burrada que estoy haciendo aquí y no me decís nada menuda burrada que estoy haciendo aquí y no me decís nada vale este ejemplo no valdría así no 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 aquí lo tengo que hacer lo siento lo tengo que hacerlo así no porque porque estoy comparando el a con el b de 0 b de 1 y b de 2 el b con el b de 1 y b de 2 no 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 esto sería así esto sería así vaya burrada que estoy haciendo más gorda si b de i es mayor hay que hacerlo así vale aquí no no hay que hacerlo con iteradores madre mía no me decís nada madre mía a veces que hago unas burradas vale vale así sí madre mía madre mía esto me pasa por hablar no no bueno si lo sé lo sé hay veces que os digo a vosotros pero me lo estoy yo a mí mismo echando la culpa vale vale pues nada iríamos haciendo así los retos y supongo que los retos son más facilitos van cambiando calcula e imprime la suma de los elementos de un array guardando en la media que algunos de estos íntegres deberían de ser largos completa el a very big sum function en este editor below este debería retornar la suma de todos a raíz de los elementos vale lo mismo podemos hacer un javascript si conocéis otro lenguaje que queréis hacer un javascript se puede hacer un javascript vale exactamente igual si es que tiene javascript esto o en python o en lua o php no sé por ejemplo tú estás trabajando en php no lo podemos hacer en php vale por ejemplo te dice ejemplo de suma 5 más 1.001 más 1.002 más 1.003 más 1.004 más 1.005 5 y 4 9 12 14 15 y este 5 porque lo pone aquí dice la primera línea de la entrada consiste en el número de enteros y ese a bueno vale 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 y entonces aquí lo que dice es a ver qué hace el código este art es el array map de intervalo patatatatatata vamos aquí nada aquí es sumarlo todo y volverlo no suma es igual a 0 for $R as $R $S 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 suma, por ejemplo en PHP sería así, en PHP sería así, yo que sé, en C++ pues lo que tendríamos que hacer aquí es lo que hicimos antes, haríamos aquí una variable doble para que sea muy larga, long, porque lo tengo que ver como long, suma igual a cero y aquí haríamos un for, haríamos lo del iterador, vector int iterator llamado it, donde que sea igual a ar.begin y t sea menor que ar.end y t++ y aquí haríamos un suma suma más igual al puntero del it y haríamos un return de suma porque no funciona, dices que no habría conversión de tipo normal iterador, no pero aquí es long, eso, vale, y lo haríamos, probaríamos esto, vale, y lo haríamos con C++, si me decías más, queréis hacerlo, yo que sé, qué más cosillas en Java, en Haskell no sabía cómo hacerlo, Haskell es un mundo aparte, un mundo ideal, ¿dónde está la función para empezar?, return, aquí do, en java, en java lo que haríamos es java 7 por ejemplo, haríamos lo mismo, este es muy fácil, este aquí haríamos una variable, long llamada suma, return suma, y haríamos un for, bueno aquí yo haría así, int a r y igual a cero, mientras i sea menor que ar.end, luego cambiamos, si no es len, lo cambiamos, vale, y haríamos un suma más igual a ar de i, si no es así, si no es así, lo probamos, no, tenía que haber hecho run code, hay un error, bueno, claro, cambia, porque habría que mirar cómo es la suma de, vamos a ver, java array length, vale, es una función, así que, así, run code, compilación de errores, estamos en java, vale, ch, si, ch, que escribí mal, escribí algo mal antes, compilación de errores, suma, vale, no le gusta, no le gusta, no tiene, no tiene esta operación, entonces aquí sería suma más esto, suma igual a cero, si no, no va a funcionar, ya lo tenemos, en otros lenguajes, por ejemplo, ya sabes que son todos muy parecidos, en python, que no lo controlo yo mucho, en python, aquí pondríamos y diríamos, devolveríamos, ostras, a ver las formas de hacerlo, vale, for, no, each, no, no, no recuerdo ahora, pero bueno, pondríamos aquí, recorrer, array, python, lo tengo hecho varias veces, es que no es un lenguaje que domine mucho yo, semana sería esto, print data, nada, nada, muy bien, for dia, in, dia, semana, bueno, si, yo también voy ya, vale, pues, tenemos este de aquí, si queréis probarlos, tenéis aquí un montón de lenguajes, para poder hacerlo, y poder probar, bueno, lo probaré yo esto un poquito, e iré avanzando yo, iré avanzando yo por aquí un poquito, si, pero, si, 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 yo lo vi antes, pero quería ver si se podía hacer con una sola instrucción, con el, pero bueno, vale, y aquí, y aquí pasaríamos de reto, iríamos al siguiente reto, que a veces nos irá complicando, entiendo yo, vale, dice, calcula la diagonal, coge el cuadrado, el cuadrado, y calcula el valor, la diferencia absoluta, bueno, pero me tengo que ir ya, ahora, por ejemplo, el cuadrado de la matriz, dice el array, le muestra el siguiente, taca, 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 la izquierda a la derecha, la diagonal es, 1 más 5 más 9, 15, la derecha sería, 3 más 5 más 9, 17, y el valor absoluto de diferencia es, 2, entrada de ejemplo, 3 por 3, sí, bueno, te voy a cenar, son las 7 de la tarde, bueno, este por ejemplo, no es difícil de hacer, pero lo veremos otro día, venga, no hice lo que quería hacer, que era hacer la máquina virtual, pero, el próximo, yo creo que continuaremos aquí, en la máquina que hemos quedado, lo que voy a hacer entonces, es quizás, meter el Laravel dentro de esa máquina, y arrancar el Laravel dentro de la máquina, para que veáis como funciona, haremos un contenedor, con Docker, vale, un contenedor con Docker, ya tenemos el contenedor de MySQL, haremos un contenedor con Docker, con el Apache y el PHP, meteremos dentro el Laravel, con la tienda virtual, y la arrancaremos, para que veáis que se puede arrancar, y continuaremos con ello, vale, luego nos meteremos, en los siguientes directos, nos meteremos con la extensión, terminaremos con la extensión, y si queréis, continuamos un poco, con la tienda virtual, en PHP, o sea, con Laravel, y en plan, muy básico, vale, o sea, hay que decir, vamos a ir, pasito a pasito, sin instalar ningún plugin, no sería lo habitual, en una empresa, pero sería así, vale, bueno, chicos y chicas, lo dejamos por hoy, nos vemos el próximo día, sabéis que no podéis dejar comentarios, tanto en Twitter, en YouTube, en mi blog, y si no, pues por aquí, nos vemos el próximo día, lo dicho, ser buenos, disfrutar de los regalos, si os ha tocado, Reyes, si los tenéis, interesantes, y ha tocado enseguida estudiar, creo que empezáis el veintitantos, así que, para los que estéis estudiando, tal, y para los que estamos trabajando, mañana es otro día, venga, chao, ¡Gracias!